Están todos ubicados y partieron, el pintor por fuera en el primer lugar, avanzando por el centro Long Daddy. Al primero Long Daddy, al segundo el madrileño, tercero de Tarapacá, cuarto Montalcino Royal. En el quinto lugar My Kingdom Come, el sexto para el pintor, séptimo por fuera, el Gran Cañón, el octavo El Roque. Beteguan en el último lugar. Girando la curva Long Daddy en la delantera. Lo sigue el madrileño, el tercero de Tarapacá. Cuarto My Kingdom Come, quinto lugar Montalcino Royal entrando a tierra derecha, sexto por fuera, el pintor, séptimo al Roque por el centro, el octavo El Gran Cañón. Sigue en el último Beteguan, van a enfrentar los 300 Long Daddy, dos cuerpos, acortando distancia al madrileño. A cuerpo y medio del puntero, el Roque viene avanzando, porro palos al tercero, atropellando Beteguan por el centro, por fuera, el pintor. Sigue acortando distancia al madrileño, últimos metros, Long Daddy pescueso, cabeza, igualando al madrileño, porro palos, sacando ventajas de medio cuerpo. Tres cuartos cuerpos, un cuerpo y gana el madrileño. Segundo Long Daddy, tercero el pintor, cuarto Beteguan, quinto el Roque, sexto My Kingdom Come, ante penúltimo el Gran Cañón, penúltimo Montalcino Royal en el último de Tarapacá. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Gracias.